En nuestro recorrido por la comuna de La Reina, mirando a La Reina, llegamos a un punto muy importante, la aldea del encuentro. Proyecto emblemático del alcalde Fernando Castillo Velasco, que tenía como propósito generar y construir un espacio que fuera exactamente un espacio de encuentro, un espacio de encuentro para las diversas comunidades que viven en La Reina, diversos barrios, diversos sectores sociales, y por eso se crea este espacio, que es como su nombre lo indica, una aldea, pero una aldea del encuentro. Aquí encontramos diferentes expresiones del arte, talleres de diferentes naturalezas, diferentes muestras de expresiones artísticas, así como algunas funciones municipales que se desarrollan en algunas de las dependencias por la falta de espacio en los edificios corporativos. En esta aldea del encuentro se han hecho espectáculos masivos muy importantes, justamente en este bóvalo, que se ha repletado y ha llegado a tener 2.000, 3.000 y hasta 4.000 personas en algunas ocasiones. La aldea del encuentro, sin lugar a dudas, es un proyecto en desarrollo, es un proyecto que hay que mejorar, que hay que modernizar, al cual hay que agregarle muchos elementos y construirlo de forma tal que en algún momento se constituya en lo que verdaderamente fue el objetivo de don Fernando, que sea un punto de encuentro permanente, 24 horas, durante toda la semana, durante todo el año.